El magistrado en imágenes es el juez del juzgado mixto de la provincia de Mariscal Cáceres, Juan Carlos Coronel Cardós. Es él el protagonista de esta historia, luego de que la oficina desconcentrada de control de la magistratura o DECMA le abriera un proceso administrativo disciplinario en su contra y propusiera su suspensión preventiva al cargo de juez, supuestamente porque habría actuado concertada y parcializadamente en dos procesos, de los cuales a cambio habría recibido una camioneta. La historia de este caso parte de esta minuta de compraventa e independización de predio rural, con la que el empresario inmobiliario Quique del Águila Velázquez compra esta propiedad a los esposos Rosa Elena Tanguá Santillán de Dupois y Lauren Dupois. Un predio que según este mismo contrato tiene una dimensión de más de 15 hectáreas, las mismas que debían ser pagadas por el comprador, la suma de 80 mil dólares americanos. Pero, por mutuo acuerdo, las partes acuerdan cancelar el predio en dos periodos, la primera en marzo y la segunda en julio de 2017. Trato que se cumple tal y como se confirma con estos depósitos, debiendo a los vendedores entregar el predio totalmente desocupado y saneado, para la toma de posesión e independización a favor del comprador. Cuando yo, el 2 de diciembre del año 2006, adquiero mediante minuta de compraventa e independización de predio rural, un terreno de 15 puntos hectáreas, que estaba pues con unas plantaciones de cacao, la mayor parte cerro, entonces, para hacer un proyecto que es de urbanización. Pagados esto, el valor de terreno ascendía a 80 mil dólares americanos, que era el 70% más del valor, que la misma, en ese entonces propietaria, Rosalena Tangua Santillán, había tasado, mediante un tasado, un verificador catastral, le pago el 70% más de su valor, le iba a pagar el 70% más de su valor. Entonces, hago el contrato para ser pagados en dos partes, uno el 30 de marzo y el otro pago, la otra mitad, el 30 de julio. Hasta ahí todo normal. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando ya comienzo a meter la maquinaria, empiezo a meter el personal y se dan cuenta que el negocio es pues urbanización, que el negocio es urbanización. Entonces, se dan cuenta que lotizando van a salir, están saliendo aproximadamente 370 lotes, 369 lotes para ser exactos, y ellos lo multiplican y ven, no, aquí va a ganar demasiado. Entonces, y no queremos ya, ya que hay que anular el contrato porque nosotros queremos hacer esto, pero no se dan cuenta que ha habido demasiada inversión acá afuera. Acá hemos invertido maquinaria, personal, ya no es, ya no, el terreno ya no valía de esa manera. Entonces, como yo tenía el contrato, que son de un contrato de aras penitenciarias, en la cual si yo me desistía tenía que pagar el doble, entonces yo no podía desistirme, yo continué y cuando llega el momento de pagar la primera cuota, que es el 30 de marzo, solicito mediante carta notarial el número de cuenta donde debo estar y no me lo entregan de manera pues este, irresponsable, de manera, de manera realmente que deja mucho que desear. Sin embargo, el problema se inicia con la intromisión de Jairo Tangoa Santillán, hermano de la vendedora, quien se presenta como su representante y el de su esposo, ambos vendedores del terreno. Jairo Tangoa inicia un proceso judicial para invalidar el contrato y trata de desconocer los pagos hechas en dos fracciones como parte del contrato primigenio. Allí entra a tallar el juez en cuestionamiento, Juan Carlos Coronel Cardoso, quien en primer momento, mediante esta resolución número 5 del 8 de agosto de 2017, da por consignada el depósito judicial de 40 mil dólares americanos hechas por Quique del Águila Velásquez y ordena Sendoce y entregue el monto a la parte demandante, es decir, a Jairo Tangoa Santillán y Rosa Elena Tangoa Santillán de Dupois. Es más, en esa misma resolución señala, tengase por cumplido el mandato y por cancelada la deuda en su totalidad. Es decir, con este documento le da toda la razón a Quique del Águila Velásquez, quien había cumplido con el pago del terreno de acuerdo a lo pactado. Significa que el siguiente proceso, el siguiente proceso era pedir pues efectivamente el, este, el, pedir este, el, la demanda de otorgamiento de escritura porque estos señores como no me quisieron dar era imposible que según contrato deberían ellos transferirme para evitarme eso porque no lo van a hacer, entonces hago mi demanda de otorgamiento de escritura pública para que el juez ordene. Pero el caso curioso empieza cuando, cuando en ese, en ese, en ese transcurrir, este, el señor Jairo Tangoa Santillán, que es el, es el hermano de la, de la, de la que me vendió, Rosa Elena Tangoa Santillán de Dupois, que era, era la propietaria. Ahora, ahora Jairo es el apoderado legal. Este, presentan una medida cautelar, el 15 de agosto, de mí, mi, donde me, donde me, donde a mí me, me, me aceptan el último pago donde se da por concluida, si ustedes se pueden fijar, es el 8 de agosto. El 8 de agosto es donde dice, 8 de agosto, donde dice que ya se ha dado por cumplido el mandato y cancelada deuda. Pero el 15 de agosto ellos presentan recién una medida, una medida cautelar. El 15 de agosto, si ustedes pueden dar cuenta, el 15 de agosto, medida cautelar, Jairo Tangoa Santillán. Y sorpresa, en, en la rapidez del tiempo, el 17 de agosto le aceptan la medida cautelar y sale el 23 de agosto, el 23 de agosto la medida, le aceptan la medida cautelar, donde, donde el que le habla no puede, no puede, no puede, no puede construir toda casa edificación, acercar, modificar, efectuar trabajo de socamiento, movimiento de tierras, lotización, por cuenta a través de terceros, se abstenga de celebrar todo tipo de acto jurídico e importe, transferencias, compra-venta, o sea, me está cerrando la empresa, en otras palabras, o sea, ya no puedo seguir con la, con la, con la vida de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, este, y esta decisión lo emite el mismo juez, el que me aceptó el contrato, el que dio por validez el contrato, el que dio por validez y cumplida en su totalidad el pago de la deuda, da, saca esta medida cautelar. Esta decisión judicial, adoptada por el magistrado Juan Carlos Coronel Cardoso, no habría sido de acuerdo a lo que la normativa decía, si no, se presume, estuvo causado por alguna motivación. En este caso concreto sería esta camioneta, que según indagaciones hechas por el mismo empresario denunciante, se comprobaría que dicho vehículo le pertenece a Jairo Tangoa Santillán. Yo le encuentro a Jairo Tangoa por las inmediaciones del terreno por el otro lado, ya en estado etílico, y él me dice que me va a botar del terreno y que ya le tiene al juez comprado. Ahí es donde yo paro la oreja. Y digo, ¿qué está pasando? Pensé en primera instancia que porque está en estado etílico lo está hablando. Pero eso ha hecho de que yo pues indague un poquito en el Facebook, en el Facebook, y de Juan Carlos Coronel Cardoso. Él es el juez. Ese es el juez. Juan Carlos Coronel Cardoso y le veo una camioneta. Le amplió la foto, aquí está la camioneta, y en sus comentarios de esa foto, su señorita enamorada, dice, que se llama Tracy Maribel, ese mi gato con su nuevo juguete, te quiero mi gordo. En otras, buena promo, y en otras dice tranquilo con el carrito, y otras más que referente al carro, lo que hacen presumir que no le han prestado, sino que tiene una camioneta nueva. Hasta ahí se puede presumir un montón de cosas, van a tener una camioneta subjetiva. Pero si te dan cuenta, es el 17 de agosto, todos el 17 de agosto. 8 me aceptan todo a mí, el 15 presenta la media cautelar, el 17 de agosto tiene carro nuevo. Hasta ahí, subjetivo posiblemente. El 4 de septiembre, yo andando en la noche, 8 de la noche, más o menos, por la Alameda, logro divisar a Jairo Tangoa y al juez, fuera de un restaurante, de noche no se observa muy bien en ese momento, y una camioneta afuera, y logro tomar una fotografía de la camioneta, que era una Ford Ranger ALD 828. En esta fotografía, cuando doy la vuelta, quería tomarle la foto a ellos dos sentados, parece que se percataron de mí, Jairo Tangoa, no se puede ver muy bien acá, pero acá se ve una moto que se va, y el juez se va en la camioneta. Ya con eso yo tenía una intriga enorme, una intriga grande, y el día sábado 9, a partir de septiembre, 9 de la mañana, se encuentra, que esas son las fotografías, si los voy a dar, se encuentra fuera del mismo vehículo, fuera de la casa donde vive el juez. ¿Qué modelo? Es Ford Ranger ALD 828. Es ahí cuando el empresario acude hasta la Odegma para presentar una queja verbal, donde señala que el juez quejado ha sido beneficiado con una camioneta marca Ford, modelo Ranger, de placa ADL 828, de propiedad del demandante Jairo Tangoa Santillán. Cuando se hace la consulta a registros públicos de quién es la camioneta color plata, marca Ford, modelo Ranger, placa vigente ALD 828, o sorpresa, Jairo Tangoa Santillán. Lo que significa que esta camioneta Jairo Tangoa ha sido como parte de pago para que le pueda favorecer en sacar esa medida cautelar para que yo no pueda hacer absolutamente nada, cuando ellos ya no tienen nada que ver porque yo cumplir en estricto cumplimiento dentro de las fechas el contrato que yo tenía vigente. Yo me voy a la Odegma y hago mi denuncia y mi queja verbal ante este juez por presuntos actos de favorecimiento y actos de corrupción que está haciendo a favor de Jairo Tangoa, sacando una medida cautelar que nunca debió haber sacado puesto, que ya cumplí y que él mismo en una resolución número 5 da por concluida y cancelada total de la deuda. Entonces, sacan una medida, yo hago la denuncia y el día, este sea el día lunes 11 y el día 12, el día 12, el día 12, yo hago la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Marical Cáceres por presuntos actos de corrupción contra el juez Juan Carlos Coronel Cardoso, en complicidad con Jairo Tangoa Santillán, que es el apoderado, y la antigua dueña Rosalena Tangoa Santillán de Tupuy, mostrándoles, dándoles todas las pruebas que son fotografías, que son videos que efectivamente le ha estado en esa camioneta. Sobre esto, el juez quejado ha preferido mantenerse fuera del alcance de los medios de comunicación, optando por no brindar las declaraciones respectivas, dejando en las nubes las siguientes interrogantes, cuáles habrían sido las razones del modo o forma de cómo adquirió esa camioneta y si las acusaciones en su contra son ciertas o no. Voy a presentar mi visión, para que él se inhibe en este caso, porque ya no es, está haciendo actos de corrupción al recibir una camioneta como parte de pago para favorecer al otro, entonces resulta que supuestamente el juez, con fecha 5 de septiembre, remite el oficio número 151, supuestamente el juzgado mixto de la provincia de Zapozoa, inhibiéndose sobre este caso, el 5, o sea, antes de las denuncias, o sea, qué raro, y presentan como un remito de la, de la, de la, de la NCP Courier, la 0184594, con fecha 5, diciendo que efectivamente es el 5 que han enviado. Y se puede ver que no tiene fecha. Y no, arriba, en la original no tiene fecha, o sea, raro, ¿no? Entonces, ante eso, yo me, yo he hecho mi constatación, pedí apoyo a la policía, hice mi, hice mi, una, un acta de constatación policial para ver si efectivamente eso era cierto. En el acta se podrá dar lectura y se podrá observar que nunca ha llegado el día 5, que recién ha llegado el día 12 a ese despacho. O sea, ha querido sorprender a la Odenma, a la fiscalía, inclusive a mí que estoy denunciando, que hace tiempo se habían inhibido, cuando en realidad recién el 12 lo había hecho, sino que había puesto fecha 5, para tratar de librarse de todas estas denuncias. ¿Y dónde corroboramos más? Acá tenemos ya legalizado notarialmente el verdadero remito, ahí está la serie, 0184594, que el día que ingresó ese oficio fue el 12, y que el día que recibió el juez en Zapozoa es el día 14. O sea, estamos hablando con un juez completamente corrupto, con un juez que realmente ha recibido una camioneta y posiblemente dinero en efectivo para favorecer a alguien que no tiene la razón, alguien que quiere aprovecharse de todo el trabajo realizado. Pero lo que sí queda claro es que la Odenma ha propuesto en su contra la medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo del Poder Judicial del investigado Juan Carlos Coronel Cardoso, como juez del juzgado mixto de la provincia de Mariscal Cáceres, Juan Julio. Es decir, con este documento se confirmaría que la denuncia hecha por Quique del Águila Velázquez podría ser cierta. Esta notificación ya de la Odenma corrobora que efectivamente este juez es corrupto, este juez realmente no debe ser juez por la cual están habiendo proceso administrativo y están recomendando ya que se les suspenda, porque en su parte resolutiva, la Odenma dice lo siguiente, en el artículo primero, abrir proceso administrativo diseminario en contra del señor doctor Juan Carlos Coronel Cardoso en su actuación como juez titular de juzgado mixto de la provincia de Mariscal Cáceres. O sea, ya le están abriendo proceso administrativo por presuntos actos de corrupción. Y en el segundo dice, proponer a la oficina de control de magistrados, o sea, la Odenma, medidas cautela de suspensión preventiva en ejercicio de todo cargo del Poder Judicial del investigado, el señor Juan Carlos Coronel Cardoso. Lo que significa que ya están solicitando la Odenma a la Odenma, que a este juez ya le suspendan de sus funciones como juez hasta que realicen todo el proceso administrativo y que yo estoy seguro con las pruebas presentadas, con las que les voy a dar también, con todas las fotos, los videos, efectivamente este juez ha estado inmerso en presuntos actos de corrupción al recibir una camioneta para favorecer a la otra parte. Ahora, las investigaciones que vaya a realizar el Ministerio Público determinarían los delitos y las responsabilidades de los demás involucrados.